hola como están yo soy tom simio cheney de armas de fuego en méxico a 360 grados el tema que quiero platicar con ustedes el día de hoy es por demás controversial entre los amantes de armas de fuego en el país vamos a hablar en especial de un modelo que se comercializa en la sedena de la marca glock el modelo 25 la sedena comercializa para civiles tres modelos de glock el modelo 25 el modelo 28 y el modelo 42 todos en diferente tamaño pero todos de calibre 380 y claro diferencias en su abastecimiento algunos son de menos tiros otros son de más en este caso la glock 25 es de 15 tiros más uno en la recamera pero que se ha hablado de este de este modelo en específico muchos tiradores muchos amantes de este modelo dicen que el arma no se comercializa en los estados unidos norteamérica que porque que porque es un arma defectuosa que porque es un arma que no vale la pena que es un arma corriente el mexicano no quiere el arma las armas de plástico así se le llama la glock un arma de plástico mucha gente que está hecha la vieja escuela que le gustan las colts 1911 las cuales llegaron desde hace muchísimos años a nuestro país y antes de las últimas reformas a la ley federal de armas de fuego y explosivos se podían registrar para civiles la protección de domicilio incluso nuestros abuelos no abuelos de muchos de ustedes muchos de los también olvido pues las portaban no su 38 super su 45 sus 9 milímetros más escasas y algunas hasta calibre 22 pero en puro acero entonces llega glock y mete su arma de polímero de alta resistencia al mercado empieza a ganar agencias de seguridad cazadores en otros parlen otros países del mundo fabrican blogs en calibre 9 40 45 creo que 10 milímetros 380 en 357 sig empiezan a comercializar diferentes modelos y se empieza a ser famosa a nivel mundial glock y empieza a abarcar lo que es el ámbito de incorporación de seguridad empresas de seguridad pública de eeuu en varios lados del mundo entonces de aquí viene esa duda se le da a la gente la duda de por qué si es tan buena la glock en todas partes del mundo porque se vende la glock 25 en méxico y no se comercializa en los estados unidos norte américa entonces qué ocurre conozco muchos tiradores deportivos que se quejan de algunos lotes de glock la mayoría de personas que conozco están divididas sus opiniones algunos se quejan otros dicen que es excelente otros que un lote salió malo otros que en méxico es normal es común que un arma de plástico no funciona no es un arma de plástico es un arma hecha en polímero de alta resistencia es un arma hecha fuerte para las caídas aguanta le aplican muchísimas pruebas de estrés a todo el glock pero qué ocurre algunos de los temas que he estado leyendo en redes sociales y en internet la gente señala principalmente los mexicanos que es un arma de plástico que es un arma que si vas corriendo y se cae y se rompe se fisura se estrella que explotan no es un arma como tal de plástico la parte de abajo que es denominado el marco o frame o pistolín en méxico es de polímero de alta resistencia lo que le hace más ligera no hace el personal que se dedica a la seguridad privada gubernamental o de cualquier tipo la traen colgada todavía más el abastecimiento en cartuchos no más chalecos y todo el rollo el chiste de glock fue sacar un arma que no pesara tanto diseña su arma en polímero de alta resistencia a muchos países no les agrada pero muchas de las pistolas nuevas de nueva generación utilizan ese tipo de plásticos sólo lo utilizan en lo que es la parte de abajo lo que es el frame en la parte de arriba el slide o la corredera la parte que se hace para atrás cuando se dispara está hecha de acero el cañón está hecho de acero pero la gente que no le gusta leer señala que es un arma de fuego de plástico que no es un arma igual de resistente que las famosas colt 1911 en este caso señalo mucho las 1911 porque son las que predominan en méxico todos los abuelos y los parientes de hace años tenían su colt 1911 y era puro fierro todavía se comercializa en muchas partes del mundo pero ese será otro tema yo personalmente mi punto de vista es que no creo que siendo una empresa tan prestigiada esté mandando para todo sudamérica ese tipo de armas de fuego por deficiencias uno de los puntos de vista más certeros que encontré es que la glock es que existe mercado en todo latinoamérica en donde las mismas legislaciones no permiten la posesión ni portación de armas de uso exclusivo del ejército a civiles por eso más bien es un punto de mercadotecnia dice glock a ver estos países no se permite la venta ni la posesión ni nada de uso exclusivo del ejército a civiles vamos a hacerles una marca vamos a tener presencia en todo sudamérica desde centroamérica que somos nosotros hasta sudamérica vamos a hacer un vamos a hacer un arma de fuego que podamos comercializar para no quedarnos fuera del mercado como mercadotecnia blog en algún momento dice yo no puedo quedarme fuera del mercado es medio continente el medio continente americano desde méxico para abajo yo necesito abarcar el mercado entonces decide generar sus armas en calibre 380 la glock 25 42 y 28 para vender en ese tipo de países en méxico por eso si se comercializa porque aquí el cartucho si está dentro de los rangos que señala la ley federal de armas de fuego y explosivos en este sentido blog no le ve un objetivo de vender armas de este calibre bajo en eeuu ya que ya se permite la posesión portación transportación de acuerdo a sus leyes de calibres de uso exclusivo del ejército como el 9 milímetros 357 si el 40 45 entonces si es algo raro creo que si es un tema raro pero comercialmente creo que no es un no es objetivo de glock vender en eeuu su mercado no está en eeuu el mercado de eeuu prefiere cartuchos más poderosos claro con la misma calidad tiene mucho que ver con que algunos lotes de glock 25 salieron malos en méxico arma tiene que salir de agencia con diversas pruebas no sale con cero tiros todas las armas son probadas antes de venderse ok entonces incluso la serena te vende cuando te vende tu arma de fuego abres tu cajita y viene un cartucho que es de prueba un cartucho percutido y te van una hojita de a qué distancia es a la que agrupa no a 25 metros por lo general pero entonces aquí que ocurre a título personal yo no pienso que glock sea una mala marca siento que es un rollo como de mercadotecnia no le conviene necesita tener presencia en sudamérica y centroamérica saca su calibre 380 en eeuu tienen calibres más grandes la misma marca la misma calidad la venden allá no le veo pero yo no veo que sea que sea una bronca de que no funcione el arma vaya porque de hecho en estados unidos existen armas como lorsi nrg cobra que se comercializa en estados unidos sin problemas en calibres 38 especial 380 y son armas que ni siquiera son de acero son armas que el cañón es de acero y muchas veces su sistema es de zamak no es un plástico señores es un polímero de alta resistencia y ese tipo de armas se someten a muchísimos estándares de calidad se avientan a la tierra se sumergen en agua se disparan se tiran el lodo se tira en arcilla con pelusas de todo recortan tiran abajo en albercas hacen muchísimas pruebas entonces yo no considero que el glock 25 sea de mala calidad puede que como todas haya salido un malote a la venta pero no creo que con eso tengamos que satanizar a la marca yo considero que la mejor respuesta que se encontró en las redes sociales es que no se vende de acuerdo a fines económicos fines de marketing fines de abarcar otras zonas para venta fines totalmente empresariales que sólo la gente de glock y a lo mejor algunas empresas grandes de armas de fuego en el globo terráqueo conocen y cabe señalar que glock fue de los pioneros en lo que fue la introducción de armas de polímero de alta resistencia al mercado y que lo abarco de forma correcta se venden por todo el mundo glock se vende por todo el mundo es un arma de mucha calidad todas las glock y a fin de cuentas no hay una respuesta escrita que podamos encontrar una respuesta escrita en internet la gente te va a comentar porque salen malas porque aquí no se venden si son lotes que salieron malos a méxico nos mandan basura para fines críticos yo me alinearía a que todo es cuestión de mercadotecnia bueno amigos eso ha sido todo se despide de ustedes su amigo tom simio cheney de armas de fuego a 360 grados en méxico gracias y hasta la próxima no olviden suscribirse mi canal y dejarme sus comentarios en la descripción del vídeo gracias